La verdad siento que, al menos mentalmente, soy otro Álvaro desde que pasó. Supongo que ver estas cosas que tiene el fútbol y el deporte te hace también crecer, te hace ver las cosas de otra manera, darte cuenta de cosas que a lo mejor cuando todo va bien no te das cuenta. Y bueno, pues al final creo que estoy en deuda con el club, con la afición, estoy en deuda con el club porque me dio todo desde que llegué aquí. Así que el compromiso es el mismo desde que llegué el 2 de febrero de 2021 aquí. Dejar todo cada día, intentar ser el mejor en lo que hago y nada más. Seguro que se vienen grandes cosas. El club, bueno, llevo diciendo desde que llegué que quería la copa, no lo voy a decir más. Vamos a demostrarlo día a día, partido a partido.